Traigo en el alma Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Te ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los pasos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Ay